Música Se lo contábamos al inicio del programa, la gira de Pedro Sánchez con la que tiene organizada en el país Por esta gira por países africanos, se lleva un séquito, ojo, de 51 personas Y les voy a deletrear, 13 escoltas, 12 asesores de comunicación y 5 sanitarios Bueno, a mí sobre todo me llama la atención los 12 asesores de comunicación ¿Qué le pueden decir? A mí los 5 sanitarios también Bueno, eso... Sí, sí, pero los 12... Digo, vamos a ver, voy a tener una conferencia de prensa con el presidente de Senegal Necesito a 12 personas que me estén asesorando No sé, yo supongo que habrá alguna, yo que sé, de vestuario Se llevará una peluquera o yo que sé, maquillaje Pero es que no me cabe en la cabeza que haya 12 personas Bueno, no sé, protocolo con un país africano Demasiado, me parece demasiado Casi tantos como escoltas Yo creo que, perdona, pensándolo bien Yo creo que habrá metido ahí, entre esos asesores de comunicación, a gente que va a hacer negocios Es lo que me parece Bueno, su mujer fue a África precisamente también para eso, ¿no? Claro, claro Pues qué fácil meterlos ahí como si fueran de comunicación Y les tienes ahí, pues cuando va a una reunión Se reúne con un ministro y apaña, yo que sé, qué tipo de negocios Ya hablaremos de esto, porque el tráfico de influencia es una cosa que está ya lamentablemente normalizada en política Y el tema de los asesores, si son esos 12 o 5 Con respecto a los 16.000 asesores que tiene este gobierno 16.000, esa cifra se publicó la semana pasada Pues claro, es mínimo, ¿no? Se ha multiplicado el gasto en asesores en este gobierno, en esta legislatura de Sánchez Por 160%, un 160% de gasto Evidentemente, como decía antes, la familia socialista O sea, todo el nepotismo aquí campa por sus anchas Pero, sin embargo, de esos 5 sanitarios Lo que te ha llamado la atención, los sanitarios Me gustaría saber quiénes son y qué títulos tienen Seguro que, pues, yo que sé, la cuñada que ha hecho el primer año de infarmería ¿Sabes? En online Pues ahí va, ¿sabes? Y se pagan el viajecito, pues todo un cachondeo Van el viaje y tal, lo ponen en el currículum Y esto es lo que es Y además, para qué tanto asesor de comunicación, efectivamente Si además, ayer les contábamos que el presidente del gobierno No admite preguntas en ruedas de prensa Porque dice que a estos países no les gustan las preguntas O sea, la cara dura es francamente extraordinaria Pero, en fin, era una forma de adentrarnos en esta parte del programa En el que vamos a profundizar en la situación de enorme gravedad que vive España y la inmigración ilegal Y vamos a arrancar con las palabras del presidente del gobierno en Mauritania Yo es que no tengo nada que decir Escuchen, por favor, escuchen a este individuo La inmigración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad Y también es un asunto de pura racionalidad Porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental Como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones Para España, por tanto, la inmigración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa La inmigración no es un problema, es una necesidad Esto es una tomadura de pelo, ¿no? O sea, ustedes han visto, señoras y señores, en este programa Y hoy también lo van a ver Las imágenes de inmigrantes ilegales desbordando comunidades autónomas Ceuta, hoy vamos a hablar con Ceuta Absolutamente desbordada, pidiendo auxilio Canarias no puede más, que la dijo, en fin Se ha hecho la foto con Sánchez y le ha tomado el pelo En fin, una vez más Y ahora este tío, ¿pero esto qué es? Ahora es cuando retomo lo que te dije al principio Muy bien, por favor Y se lo recuerdo al público, a nuestra audiencia Que la semana pasada estábamos con el previo a este viaje de Pedro Sánchez Tú lo comentaste y yo dije medio en broma Porque pensábamos todos que iba a ese viaje a regularizar un poco Toda esta sacudida migratoria que estaba teniendo Y digo, a ver si no va a ser que va precisamente a lo contrario A promocionarlo Y a promocionarlo, ¿te acuerdas que lo dije? Sí Revisaréis un documento que descubrí hace tres semanas Es un documento del año 2000 de la ONU En el cual, el año 2000, que es cuando comenzó el fenómeno de las pateras Y todos tenemos un poco de memoria En el cual se hablaba con profusión de las cifras demográficas De la Unión Europea Por cierto, en aquella época todavía no estaban tan mal como ahora Y se decía ya el número de inmigrantes que iban a hacer falta Para reemplazar esa población europea cada vez más caduca Más vieja Bueno, pues simplemente Pedro Sánchez lo que hace es hacerse eco De esa política de la ONU que lleva ya más de dos décadas Y que tiene su traslación en la promoción del aborto Del feminismo que destruye las relaciones de pareja Y el matrimonio y por supuesto de lo que ahora se conoce con el movimiento LGTB Evidentemente, tú no puedes tener dos políticas contrarias la una a la otra Desde luego, si promocionas políticas que van en contra de la natalidad europea Pues tienes la excusa para introducir ese componente demográfico externo culturalmente Que es el africano Entonces, la respuesta a lo que está diciendo Pedro Sánchez Yo creo que ya lo ha dado Santiago Abascal hace tiempo Pero es que es de cajón Y por qué no promocionamos la natalidad en Europa, en este país Por qué no hacemos que se tengan más hijos Y así no va a haber necesidad de traer gente de fuera Pues lo que pasa es que hay unas líneas rojas en el pensamiento dominante hoy día Que se llaman corrección política Que hace que la gente ni siquiera se llegue a plantear lo que estoy diciendo Pues habrá que promocionar menos el aborto y menos el feminismo Y menos el movimiento LGTB para que se tengan menos hijos Pero claro, la gente es incapaz de conectar ambas ideas Y bueno, de resultados de lo cual, pues seguro que habrá mucha gente Que verá el discurso de Pedro Sánchez y dirá Ah, pues es normal lo que está diciendo porque no hay otra opción No, y además miente descaradamente con el tema de esta inmigración circular Esto es absolutamente falso el motivo de la inmigración circular La inmigración circular, no sé si tenemos tiempo para explicarlo Yo lo voy a explicar ya como inmigrante, porque yo soy inmigrante Yo aquí sí que voy a hablar sin ningún nativo, ni de racismo, ni de xenofobia Porque yo soy inmigrante, yo soy nació en Uruguay Bien, hay una prerrogativa en la ley de extranjería, en el artículo 39 Que permite acuerdos puntuales para traer inmigrantes Para aquellas tareas específicas en las que no hay trabajadores españoles Por ejemplo, de mi país, de Uruguay, vienen todos los años Unos 40 esquiladores de ovejas especializados Que han necesitado mucha fuerza física Y es alucinante, en medio minuto esquilan de manera tradicional a las ovejas Bueno, este es uno de los cupos Ahora mismo, a nivel de inmigración circular, que se llama En la primera... Circular, perdona que te interrumpa, quiere decir que van y vuelven Exacto, van y vuelven De temporada, no podemos decir Sí, por eso es mentira lo que dice Sánchez Si tenemos tiempo lo explico y si no... Sí, vamos a retomarlo, pero tenemos en estos momentos A Juan Sergio Redondo, él es presidente de Vox en Ceuta Hemos hablado en innumerables ocasiones durante este verano de Ceuta De la situación absolutamente insostenible De cómo se está pidiendo a gritos Perdón, el aire acondicionado Auxilio a un gobierno que hace caso omiso Miren el efecto llamada Colapsa el CETI de Ceuta Salen 10 y entran 80 Parece que regalan golosinas Juan Sergio Redondo, muy buenas noches Hola, buenas noches Tremenda la situación que se está viviendo en Ceuta Nosotros hemos dado cumplida cuenta en este programa Y tenemos que escuchar a Sánchez decir estas sandeces Bueno, si la indignación llega a este plató en Ceuta ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan al presidente del gobierno decir Estás harta de estupideces? Bueno, sentimos las consecuencias en primera persona Eso para empezar Estamos ya como en el tercer o cuarto efecto llamada Es un continuo por parte del gobierno de Pedro Sánchez El primer efecto llamada lo vivimos hace escasos meses Y desde Vox Ceuta lo denunciamos Y denunciamos que esto iba a pasar El primer efecto llamada Como digo yo, hace unas cuestiones de meses De este año 2024 Fue cuando se habló de legalizar 500.000 inmigrantes ilegales Que estaban en el territorio nacional por parte del Partido Socialista Y con la cooperación y el apoyo del Partido Popular Eso hay que decirlo Eso provocó que una parte del Magreb y de África en general Viera la oportunidad de entrar en España Y de conseguir esa condición legal Habiendo asaltado nuestra frontera o habiendo entrado de manera ilegal Primer efecto llamada A ese efecto llamada se suma un segundo efecto llamada Claro, todos esos que vienen al hilo de esas legalizaciones Pues se encuentran que entran de manera ilegal en Ceuta Con ellos muchos menores Con lo cual empieza a colapsarse También recientemente la ciudad de Ceuta De estos menores que no se pueden devolver Bajo ningún concepto a su territorio de origen En este caso a quien los empuja Que es el Reino de Marruecos Por lo tanto generan un segundo problema Y un segundo efecto llamada Que es el de tenemos un problema Porque se nos ha colapsado esto de menores Y tenemos que sacarlos de Ceuta Por favor, acójanlo en otras comunidades Permítame, señor Redondo Usted habla de ese segundo problema De los menas, de los menores no acompañados Oigan, hemos emitido en este programa Imágenes sobre los menas que están llegando a Ceuta Si estos señores son menores Mire, yo soy esquimal Está claro Está entrando todo tipo de inmigrante ilegal Que se quiere identificar como si fuera un menor Está claro que no son menores Que muchos vienen en edad militar Hay otros que sí, que se identifican como menores Pero a lo que voy Es que al final es el segundo efecto llamada Que se crea cuando se dice Bueno, tengo menores y los tengo que repartir Porque aquí en Ceuta ya no pueden O no caben más Entonces se da esa llamada de auxilio Y se genera pues otra llamada Otro efecto llamada Porque hay más menas que quieren entrar En el territorio de la ciudad Porque no quieren ser los únicos Que se queden sin poder transitar de Ceuta Al resto de la península Entonces seguimos con todo este tipo de absurdidades Como la que acaba de hacer Pedro Sánchez Que genera un tercer efecto llamada Porque seguirán entrando inmigrantes ilegales Pues en la pretensión de poder llegar a Ceuta Seguir colapsando la ciudad De mayores y de menores inmigrantes ilegales La mayoría de ellos magrebíes Y al final pues nos encontraremos colapsado Una y otra vez Por eso la noticia de Si se sacan 10 del centro de distancia temporal de inmigrantes Pues entrarán 80 o 100 Pero si es que se sacan 30 menores o menas De estos centros de menores Porque los menas no están en los CETI Sino que están en los centros de acogida de menores inmigrantes Pues llegarán otros 100, otros 200 Que intentarán sortear un espigón vergonzoso Que apenas sirve de barrera absolutamente de nada Y seguirán entrando a nado en cuanto tengan ocasión en la ciudad de Ceuta Y eso es un suma y sigue Un suma y sigue Son todas las noticias que estamos viendo en estas últimas semanas Pero que Vox viene denunciando desde hace años Y con especial incidencia intensidad en estos últimos meses Hemos insistido al gobierno de la ciudad autónoma Del presidente del Partido Popular, Juan Vivas Aquí en Ceuta hemos insistido que cada vez que pide auxilio Y defiende el traslado de menores al resto del territorio nacional Lo único que consigue es que Marruecos siga permitiendo Siga empujando a sus menores para que sigan entrando en la ciudad de Ceuta Los consientan Eso de que Marruecos colabora es falso Nadie se mueve impunemente por Marruecos O con intención de sortear el territorio marroquí O el control que tienen las autoridades marroquíes de sus fronteras Si no tienen el consentimiento de las autoridades marroquíes Marruecos hace la vista gorda Una vez que pasan 100 o 200 Y reciben alguna llamada a delegación del gobierno O del Ministerio de Asuntos Interiores Se pone muy digno e intenta hacer algo Pero la gran mayoría de los que están pasando Y están entrando Es porque la gendarmería y el ejército marroquí No hace absolutamente nada por evitar esas entradas masivas O sea, que colaboración Como dice el gobierno ahora de Sánchez Que ha asistido desde el reino de Marruecos O más vergonzante aún Como dice el presidente de la ciudad autónoma Siguiendo esa sumisión que tiene hacia Pedro Sánchez Y el gobierno socialista Hablando de colaboración del reino de Marruecos Eso es mentira Marruecos permite, consciente, porque le interesa Y al final le interesa ese colapso permanente De la ciudad de Ceuta Esa situación crítica que viven estos centros de acogida De inmigrantes, tanto mayores como menores Y también debemos decir que el colapso va a seguir Mientras se sigan haciendo estas políticas suicidas De legalizaciones y de efectos llamadas De una población inmigrante En el caso de Marruecos o del Magreb O del África subsahariana Que se está moviendo a miles Hacia el territorio español y hacia el territorio europeo Señor Redondo, ¿cómo es el día a día en Ceuta? Le pregunto al ciudadano Al ciudadano que va a comprar el pan Que pasea a sus hijos por las calles ¿Cómo está afectando esta situación Que desde el Mundo al Rojo Desde el Distrito Televisión Venimos denunciando durante todo el año Pero especialmente durante estas últimas semanas Que ha tenido lugar este caos ¿Cómo es? ¿Cómo podría usted definir Para los telespectadores del Mundo al Rojo ¿Cómo está viéndose afectada la vida cotidiana El día a día de los Ceutíes? Es una situación verdaderamente preocupante Y angustiosa Angustiosa por la incertidumbre de lo que puede pasar Están entrando miles de personas Sin ningún tipo de control Por estos perímetros fronterizos Sorteando estos espigones Te puedes encontrar que ahora, por ejemplo En temporada de baño Una familia esté con sus hijos En una playa de Ceuta Y aparezca un cadáver flotando Eso es algo que por desgracia Se está convirtiendo habitual Porque muchos de estos inmigrantes Que intentan sortear los espigones De los perímetros fronterizos Los espigones marinos del perímetro fronterizo Pues muchos de ellos se ahogan Y aparecen a los días o a la semana Flotando en cualquier playa de Ceuta Esa imagen no debería ser muy habitual O no es muy habitual Para las sociedades occidentales En las que vivimos Y aquí nos lo estamos encontrando Prácticamente a diario Aparece uno o dos cadáveres En las playas de Ceuta La situación también se hace muy presente Con inmigrantes mayores y menores Deambulando por la ciudad Sensación de inseguridad Sensación de drama Y como digo, sobre todo Una sensación muy grande De incertidumbre Ceuta es una ciudad pequeña 19 kilómetros cuadrados Si entran 100, entran 300 En mayo de 2021 Nos entraron más de 15.000 personas No sabemos qué intenciones tiene Marruecos Bueno, sí podemos saber Son intenciones que no son para nada buenas Y con unas intenciones anexionistas En todo lo que hace En su política supuesta De control migratorio Y bueno, pues el ciudadano Ceutí Se encuentra desanimado Se encuentra desanimado Por la falta de respuesta Del gobierno de la nación Por la falta de respuesta De la Unión Europea Con toda esta crisis Con todo este drama Con toda esta invasión Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre Cuando está instigada Desde el reino de Marruecos Vemos que las instituciones europeas Están de vacaciones No hacen absolutamente nada Están preocupadas por las fronteras Por las fronteras del este Y realmente se han olvidado De los problemas que tienen En su frontera sur Y del drama que viven muchas personas Que también se juegan la vida En este proceso de invasión En este proceso de inmigración ilegal Y de los españoles Que vivimos en estos territorios Del norte de África Una situación angustiosa De agobio Y de muchísima preocupación Ese es el sentimiento Así la hemos recibido Porque ha tenido Desde luego usted Esa capacidad Para trasladarnos Es la sensación Es la opinión Es el testimonio del político Pero también del ciudadano Don Juan Sergio Redondo Ha sido usted muy amable Muchísimas gracias Por participar en el Mundo al Rojo Muchas gracias a vosotros Por la invitación Un saludo Es desgarrador Escuchar testimonios Como este Yo lo que puedo aportar Es que en la red social Twitter Estas imágenes de España Se están compartiendo Internacionalmente Los canales patriotas Norteamericanos Y de otros países europeos En las últimas fechas Han retuiteado Han compartido Las imágenes de Canarias Del aeropuerto Lo que está pasando En Ceuta En Melilla Y ahora que parece Que la situación en Italia Está un poco más Bajo control Que tampoco del todo Las miradas europeas Están puestas En España Porque hay que decir Aunque sea obvio Que este no es un problema Solo de España Porque por esa frontera sur Al fin y al cabo europea Esos inmigrantes Algunos se quedarán en España Pero muchos Irán A través del acuerdo De Schengen A otros países europeos Con lo cual El problema No es solo español Y la respuesta Debería ser No solo española Sino que tendría que ser A nivel europeo Puesto que afecta A todo el resto de países Permítanme informarles Sobre Que el presidente Sánchez A pesar de la situación Tremenda Que vive Ceuta Como nos acaba De explicar El señor Redondo No se ha reunido Desde 2022 Con el presidente Y ustedes han escuchado Declaraciones En este programa Del presidente de Ceuta Clamando Rogando Suplicando Al gobierno Que hace Sánchez Bueno Vamos a cerrar Este asunto Tan terrible Y desesperanzador Con las palabras De Abascal Dice que bueno Después de escuchar Al presidente Pues que lo mismo Los españoles Vamos a tener que Defendernos De esta invasión Porque hay que llamar Las cosas por su nombre Como decía El señor Redondo Aunque Para el gobierno Esto sea delito De odio Y dice que bueno Que vamos a tener Que defendernos Los españoles Frente a esta Promoción Del presidente Del presidente Sánchez Esta promoción De la inmigración Ilegal O sea Este patrocinio Has mencionado La bicha Estamos Lo que acabas De plantear ahora Es Lo que la gente Está comentando En las redes sociales Y lo que todos A nivel de calle Estamos hablando Hoy por cierto He visto La primera La primera Columna En un diario Digamos masivo En Voz Populi Felicito a Víctor Lenore Porque se ha hecho eco Del tema Del apuñalómetro Que si alguno No lo conoce Pues es una estadística Que primero Han nacido en Cataluña Hacer que van Contabilizando Como si fuera una liga Humor negro El número de apuñalados Diarios Y de muertos Que hay en Cataluña Y eso se ha extendido A nivel nacional Y bueno Este hombre Víctor Lenore Por fin Alguien se ha hecho eco De esta gran preocupación Que nos lleva Pues Además me la sé de memoria Al día de hoy 84 llevamos Al día de hoy 5 muertos A nivel nacional O catalán A nivel nacional 84 apuñalamientos En lo que va de este mes Yo para los datos Que tengo en la memoria 5 muertos Y 18 heridos Y en total 74 De los 84 74 Inmigrantes Implicados En eso Lo voy a decir Pronto y claro La gente La gente se está preparando Para lo peor Daniel Esteve De Dos Ocupa Está haciendo cursos De desarrollo personal Y me consta Que sobre todo La juventud Se está preparando Para este escenario En el cual Bueno pues Los apuñalamientos Comienzan a ser algo Normal De hecho Se está hablando De esto es La nueva normalidad Y bueno En fin Esto es A mi personalmente El problema Número uno Que tenemos En España Es este Y vamos a ver Si el resto De medios de comunicación Aparte de Instituto TV Acaban haciéndose Eco de esto Y yo veo Que empieza a haber Una cuña Porque algunos Columnistas Tenemos a Iker Gémenes Que sí que está Hablando Se ha metido mucho Con él Pero digamos Que en tanto En cuanto a la situación No vaya más Que a peor Que lamentablemente Va a ser así Al final Esto va a acabar Emergiendo Y bueno Pues vamos a ver Cómo termina Otro programa De referencia En el que no tenemos Pelos en la boca En la lengua Y damos rendida cuenta Por supuesto De la verdad De la relación Día a día Caso a caso Suceso a suceso Entre la inmigración Ilegal Y las altas tasas De criminalidad Apuñalamiento Violaciones Robos Palizas En la huella Del crimen Llevamos toda la temporada Y por supuesto Vamos a continuar Cambiamos de asunto Para acercarnos A lo que ya Llamamos La tira cómica De Sánchez Y familia Aunque puñetera Gracia que tiene La verdad Para que nos vamos A engañar Miren Pellado ahora Abre la puerta A que el Partido Popular Llame a Begoña Gómez Al Senado Dice que no descartan Dice que no descartan Pero oigan Ayer Escuchamos A Borja Semper Diciendo No Pero es que Nosotros A quien hacemos Oposición Es a Pedro Sánchez No a su mujer Pero oiga En que quedamos Juan Solaeche Muy buenas noches Muy buenas noches Pero esto que es Bueno La verdad es que El PP se enfrenta A una decisión histórica Por la posible citación De Begoña Gómez Esposa de Sánchez A declarar En la comisión De investigación Del Senado Fíjate que nunca antes Un presidente En funciones Había enfrentado La imputación De su cónyuge En todos los años De democracia Que tenemos Fíjate Pedro Sánchez No ha dimitido Que es lo que Tenía que haber hecho Desde el primer momento Lo que ha generado Críticas y dudas Sobre la integridad De su administración Nacional Internacionalmente Miguel Tellado Portavoz del Congreso No ya lo que diga Borja Semper Sino que Bueno Miguel Tellado Juan te puedes acercar Un poquito Al micrófono Por favor A la vista Mucho mejor Gracias Gracias A la vista De las nuevas pruebas Pues lógicamente No descarga No descarta El tener que llamar Inexorablemente A Begoña López ¿No? También es un mensaje De que nadie está Por encima Por encima De la ley ¿No? Incluyendo los familiares De altos cargos Recordemos Como Mariano Rajoy Le llamaron A declarar ¿Eh? En fin Esto es una Una señal De debilidad Institucional Falta de transparencia En el caso De que Pepe El Partido Popular No lo llamara A declarar De llevarse a cabo La citación De Begoña Sería un precedente Sin igual En la política española Con implicaciones Profundas Tanto en el gobierno Como para la democracia De este país ¿No? La decisión de Sánchez De no proteger A su esposa En el proceso judicial Puede ser vista Como un acto De ambición política En el que el presidente Prioriza su carrera ¿Eh? Esto plantea interrogantes Sobre los límites A los que está dispuesto A llegar Para mantenerse En el poder Y las repercusiones Que esto podría tener En su vida personal Y política Yo estoy convencido Que si Pedro Sánchez En el momento En que el juez Peinado Eh Imputa A Begoña Gómez Los dos delitos En principio Y imagino que se andran más Él tenía que haber dimitido Pero vamos Sin ninguna duda No estaría Su esposa expuesta A este nivel mediático Además internacional Y bueno Todo esto Se hubiera evitado Convocando Dimitiendo Y convocando Nuevas elecciones Que es lo Lo ortodoxo Y es lo ético Juan Solache Muchísimas gracias Por este análisis Y esperamos verte La próxima semana Por este tu programa Y aquí en el plato Muchísimas gracias Siempre es un placer Acompanarte Un saludo Gracias Pues que justamente Ayer escuchábamos Las palabras De Borja Semper Absolutamente convencido De no No Nosotros no tenemos Nada que ver Nosotros Vamos a pedir Explicaciones Pero a Sánchez No a la mujer De Sánchez Y ahora Tellado dice que sí Pero un poquito De decoro Sí, pero eso tiene Una explicación María José Porque la semana pasada Nuestro de ayer Sí, claro Pero lo que pasa Que tenemos que Entender cuál es El origen De esas declaraciones Y es que justamente Unos poquitos días Antes El PSOE Anunció Que iba A emprender Investigaciones En torno A la familia De Feijó Lo recordamos Con esas contrataciones De la Junta Y demás Y entonces A ver El bipartidismo Se defiende Y defiende Sus prácticas Y su nepotismo Que está claro Esto es lo de No pisarse en la manguera Exactamente Entre fantasma No nos pisemos la sábana Normalmente también Así que bueno Pero claro Evidentemente Esas declaraciones Sí Que ha tenido Mucha repercusión En la opinión pública Se le exigió Ya directamente Al bebé Que tomara Una determinación En cuanto a esto Y por eso Este replanteo De la situación De citar A Begoña Omez En el Senado Que bueno Las comisiones Ya sabemos Lo que son Las comisiones En el Senado Y en el Congreso De Diputados Pues es parte Del circo En donde realmente Se está dirimiendo Esta importantísima Cuestión Es en el jugado 41 Les vamos a contar Más asuntos En torno al caso Begoña Gómez Ya saben que hay un amigo Íntimo De Pedro Sánchez Bueno pues las acusaciones Están pidiendo Que este amigo Que fue el que Parece ser Que también intercedió Con los patrocinadores De Begoña Que ayudó a financiar La cátedra Bueno están pidiendo Que se cite A este íntimo amigo Las acusaciones populares En el caso Begoña Gómez Han solicitado Al juez Juan Carlos Peinado Que llame a declarar Como testigos A un amigo Del presidente del gobierno Que ya le hemos dado Nosotros Muchísima información Sobre este individuo El corredor de seguros David Sanza Concretamente Que habría actuado Como intermediario Entre Reales seguros Y la cátedra Dirigida por la imputada Begoña Gómez Y a una profesora De uno de los másteres Que dirige La esposa De Pedro Sánchez En un escrito Consultado Porque diario Las acusaciones Han solicitado Que el magistrado Tome declaración A estos individuos David Sanza Y a Isabel García Lomas Breik Bueno Se extiende el círculo ¿No? Al final Pues lo que Uno llega a pensar Es que Casi todas las personas De alrededor de Pedro Sánchez De alguna manera U otra O han participado O se han beneficiado O ambas cosas De estos negocios De este nepotismo Y de este tráfico De influencias Vamos a ir viendo En qué se queda Todo esto Yo quería comentar A lo que ha comentado Antes Araujo Que me parece evidente Que estas investigaciones Que ha lanzado Digamos La judicatura Contra Familia de Feijó Y otros dirigentes Del PP Evidentemente Son avisos Para que No sigan Por ese camino Y Moderen El tono En el sentido De bueno Pues Te podemos buscar A ti también Tus asuntos turbios Como sigas Vamos a ver Las imágenes Del compadreo Si te parece Gabriel Y ahora Continuamos Miren ustedes El compadreo Que se trae El amigo íntimo De Sánchez Con Sánchez Y con Begoña Esto parece Una agradabilísima reunión ¿No? Pues ya tenemos Fichado al Ya tenemos Fichado al personaje Que mira Le gusta la cerveza Es el del polo azul Sí Estas son las declaraciones Precisamente a partir del lunes Estas declaraciones De responsables de la Caixa Y de reales seguros A partir de la declaración De estas personas Es cuando sale este nombre ¿Verdad? ¿Eh? Es cuando aparece este nombre Efectivamente Exacto ¿Por qué? Porque sobre todo El responsable El consejero delegado De la Caixa Lo que dice Es que hubo Una fiesta Como una charla Un evento Sobre la pobreza infantil En el que Ha conocido A este corredor De seguros Y a partir de ese momento Es la propia Begoña Gómez La que se pone Al frente De conseguir Los fondos Para su cátedra Fíjense Lo perverso En una fiesta De la pobreza Infantil O sea En un evento Que es contra La pobreza infantil Realmente es contra O para la riqueza De ellos Es decir Que esto es un Tráfico de influencias De libro Porque ese acto Fue presidido Fue auspiciado Por Pedro Sánchez Ahí intervino Pedro Sánchez En ese acto Y fue acompañado De Begoña Gómez Es justamente Lo que tipifica El delito De tráfico De influencias Es aprovechar Esos actos oficiales Esa posición De poder Y de privilegio Para Hacer negocio Por eso El otro tipo Es la corrupción En los negocios Son los Los dos Delitos Que se están Manejando Y se están Dirimiendo En el juego 41 Así que a partir De ese momento Es cuando Se empieza A tejer Esa trama Esa tráfico De influencias Como digo De libro En el cual A partir de ese momento Ese consejero De la calle También contacta A través de otro amigo Que todavía Aquí no ha salido Pero hay otra Segunda persona De las declaraciones Del lunes Que es la que hace El contacto Con Reales Seguros Reales Seguros Además pertenece A Caillabán Así que Digamos que un poco Se cierra el círculo No obstante Reales Seguros Ha dicho también El representante Que se retiró De esa cátedra Porque no estaban Las circunstancias Dadas Vaya a saber Lo que ha visto Esta persona Allí En esta cátedra Para haberse retirado Sin mayores explicaciones ¿No? Bueno Pues como digo Seguimos Semana tras semana Encontrando nuevos personajes De esta opereta Y los que nos queda Por conocer Vamos a ver Que análisis Hacéis de la siguiente Noticia Sánchez Ya saben Que después de hacer Su gira Por determinados Países africanos Con un séquito De 51 personas Y efectivamente Con esa observación De Rafa Pal De los 12 asesores De comunicación 13 escoltas Y 5 médicos Pues después Es que le encanta Es una folclórica Sánchez Le encanta Lo de las turnes Después se marcha A China La reflexión Que os pido Es Parece ser Que se va a llevar A su esposa En pleno Proceso judicial Por sus negocios ¿Cómo ¿Cómo valoramos? ¿Cómo valoráis Esta Esta circunstancia? ¿Es una provocación? Esto Ya da lo mismo María José O sea Es algo realmente Tan grotesco Lo que está haciendo Este gobierno Y como estamos viviendo Que hay tanta duda Que ya le da lo mismo Además Cuando uno Basa todo Su gestión En mentiras Antes decía Que la mentira De lo de la inmigración circular Simplemente terminar En 20 segundos De hacer la reflexión Es verdad Tienes razón No Simplemente Por explicar Porque hoy Ha cerrado Otro acuerdo Con Gambia Y mañana Con Senegal Es decir Que esto No se ha acabado aquí Esos 250 mil Y mirá antes De Mauritania Vamos a Describir un poco La población Mauritana La mitad De la población La mitad De mujeres No saben Escribir El 32% Creo De los hombres Tampoco Es decir Que ese cupo A ver Quienes vienen Especializados Como decía De acuerdo A ese artículo 39 De la ley de extranjería Que permite Estos acuerdos Así que Lleva a Begoña Gómez Como digo Con la Realmente Con el problema Que ha habido A través De Calúa Y todo esto De la De la instituto Que en África También hay muchísimas dudas Y es parte Hay una pieza separada También Pues A ver Cómo se solventa Esto Y sobre todo Por terminar Reflexionar Que realmente Es absolutamente Imposible En este escenario Poder garantizar Esa inmigración Circular A China No sé También a qué va También Pues seguramente También Por eso Van con tantos asesores Porque esto es una excursión Van de paseo Se hacen los selfies Van allí Van a ir Y bueno Ahora entiendo ¿Por qué no gobierna? Porque le recordamos Que en la legislatura Se han aprobado Solo y exclusivamente Dos leyes Una Que nunca me acuerdo Nunca recuerdo Y la otra La amnistía En fin Flaco Favor hace El trabajo del gobierno Ya no tiene nada A nivel de En el horizonte Respecto a un plan No tiene absolutamente Nada este gobierno Nada Si yo respecto Al viaje de China Por una parte Creo que Este Pedro Sánchez Se intenta reivindicar A nivel internacional Se quita de en medio Yo también Porque aquí pues Están saliendo Pero sobre todo Es que se lleva Que se lleva La santa Bueno Si A ver Generalmente Los presidentes Se llevan a su mujer A los viajes O sea Que eso tampoco Me parece tan extraño Pero bueno Pero en medio De una situación Tremenda Pero en China No lo saben O sea Eso les da igual Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que hay un asunto Muy importante Que va a suceder Dentro de un mes A principios de octubre Que es el lanzamiento De la nueva moneda Del BRICS En el cual China Tiene un papel Fundamental Entonces Aparte De lo que podamos hablar Sobre Pedro Sánchez Desde el punto de vista Geopolítico Yo creo que va a tratar Ese tema Porque Eso va a representar Un auténtico terremoto A nivel financiero Y como digo Queda un mes Hay rumores por ahí Que dicen que Ciento y pico países Se van a meter En ese nuevo sistema financiero Que para entendernos Va a puentear El dólar Y va a establecer Otro sistema financiero Entonces bueno Si va por ahí la cosa Tendría su justificación Este viaje Teniendo en cuenta El contexto geopolítico En el que estamos No Lo que reflexionaba Era si Era Medianamente lógico ¿Verdad? Que se llevara A su esposa En la situación En todo el proceso judicial Por los negocios De ella Pero bueno Lo habrá entendido Oportuno Y como dice Rafa Palt Los presidentes Se llevan a sus esposas Pero sus esposas Nunca han estado En el ojo del huracán Como es este caso Que yo recuerde Corríjanme si me equivoco No Está bien una maniobra Como diciendo Aquí no pasa nada ¿No? Es como Mira es como Maduro Dejando pasar el tiempo Sí, sí, aquí no pasa nada A ver si una noticia Tapa otra Y la gente Se le hace el cuerpo Pues a Venezuela Vamos Será En la última La recta Final del programa Con todas las noticias Que ustedes Quieren Y necesitan Conocer Nosotros En el mundo Al rojo En distrito Televisión Se las contamos Enseguida Vamos con esta última Parte del programa Pero permítanme Antes Dar un buen consejo Aquellas personas Que sufren de artrosis En las manos Es una patología Muy inhabilitante Quienes la padecen Ya saben Que existen Varios tratamientos Los analgésicos Los antiinflamatorios Los condroprotectores La terapia física El calor Con baños de parafina O la fisioterapia Ahora surge Otro muy eficaz Y más cómodo Los guantes De Relax Quantic Nanotech En sesiones De 20 minutos Dan masaje Vibración Y calor Reduciendo el dolor Y la incapacidad Funcional Beneficios Demostrados Por un estudio Clínico Multicéntrico Es muy fácil Aprietan un botón Esperan a que el guante Aplique el tratamiento Mientras descansa O realiza Una actividad ligera Se venden además Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiinflamatorias Que pueden aumentar Su beneficio Durante la sesión Los guantes De Relax Quantic Nanotech De tecnología Patentada Van a cambiar La vida De millones De personas Que sufren Esta patología Tan incapacitante Llame al 900 730 122 Y consígalos Además Con un tensiómetro Gratis No se vayan Nos espera Toda la información De Venezuela Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Los lazos Que nos unen Plus ultralíneas aéreas Lazos que nos unen